Más sabor, como tú mi gringa. Qué rico, de verdad. Qué rico, más sustancias y más sabor. Está al otro lado del estudio nuestro Tomate Barraza. Te damos pase rápido, Tomate. Vamos a abrazarlo, por favor. Gracias chicos y buenas tardes a toda la gente que está. Feliz aniversario también. Feliz aniversario peluche. ¿Cómo estás? Hermanos míos. Feliz aniversario. Nada, contento porque a pesar de ser el Benjamín de la familia, soy el último que ingresé a ese plató, a ese... Pero qué bueno que te quedaste. Qué grandes aportes hace igual al programa y estamos felices de tenerte como parte del elenco. Súper talentoso. Porque le has puesto algo fresco al programa, algo diferente y tu propio estilo. Gracias, de verdad yo también soy contentísimo de compartir este aniversario con ustedes. Sofi, somos amigos de hace muchísimos años. Eso es lo que quería contar, ¿no? Y con Peluchino nos encontramos, fuese en otra casa y hicimos un poquito de amigas, amistades. ¿Cómo es, no? En esta casa. Pero niño, niño lo conozco realmente cuando hacía el payaso Poppy y hacía muchas coreografías. Escuchis, escuchis. ¿Cuántos años tenías, más o menos, Carlitos? Nueve. Nueve años. Ahora tengo... Era un nene, ¿no? Ahora tengo 33. Igual que yo. ¿Tú eres el 77 también? Yo soy el 77 de diciembre. Chócatela. Ahora soy una beba. ¿Te convertiste? No, 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 estoy en... Bueno. No, no lo digas, no lo digas mejor. No, tu mamá te está sintonizando. Un beso para ti. Oye, un beso para mi hija Gaela que está ahí, está de vacaciones. Un beso, hijita. Gaela, cóstate bien. Un beso, tan linda. Bueno, a lo que yo voy. Te cañó muy linda. Hiciste un buen trabajo. Trabajé arduo. Ya. Escúchame, Sofi Peluche. Dime, dinos. Tengo una sorpresa. En realidad es dos sorpresas. Ya. Y por favor, señor director, si usted me acompaña, quiero que por favor congele los rostros de Sofi y de Peluche. Antes de. Porque después lo que van a ver a continuación, sus rostros van a cambiar. Adelante, chicas, por favor. ¿Por qué no le haces esa cara? Porque me asusta cuando no sé lo que va a pasar. No, tranquilo. ¿Cómo estás? Kelly. Kelly, tú, me aburrón la espalda de la cámara. Ven para acá. A ver, Blon. Flor y Kelly. Por favor, coméntenle al dúo dinámico de la televisión. ¿Qué es lo que han traído para usted, para ellos? Bueno, por motivo de celebrar su segundo aniversario, les hemos traído estos pequeños obsequios. Una perla. A ver. Ay, esa es igual que Peluchín. Esa es igual que Peluchín. ¿Este para quién es? Ese es para Peluchín. ¿Y ese? Tenillo de compromiso. Y ese es para Sofía. Pero si es más gastado, eso no vale. Chica, cobra. La broca. ¿Cuál es el kit del asunto? A ver. Nos encantaría que Rodrigo le ponga el anillo a Sofía. Sofía, Rodrigo. ¿Cuánta fe nos tienen? Nos encanta. Bueno, yo ya me quité. Aguanta, ese anillo es para Sofía. ¿Quieres que Peluchín se lo ponga, por favor, Peluche? A ver. ¿Está grabado de verdad? Sí, claro. Date unas palabritas, pues, ¿no? Sí. Increíble. Chicas, ¿ustedes solos han comprado eso? Ah, dice, aniversario de amor, amor, amor. Chicas. A ver, este anillo te lo doy en señal de compromiso. Uh. Wow. De... Bucles. Del programa. En la salud y la enfermedad. En la salud y la enfermedad. En lo bueno y en lo adverso. En el alto y en la baja de la audiencia. Prométeme fidelidad. Uy, no. Fidelidad. Que sean... No, no, ¿ves? Que sean... Pantera, todos son iguales, igual que tú. Pantera, venga acá tú también. ¿Qué tiene que ver, Pantera? Oye, Juan, tú ganarás, tiene que ver con nada. Es el momento. Ya. Pantera, no, no, no. Tú has sido parte de todo. Ves, párate aquí. Pantera, escuadro. Quédate aquí. Déjalo ahí. Quédate aquí, que tú aquí eres el cimiento. El hombre. El testigo, el testigo ocular. Pantera, viene del tornillo. Toma la foto, porque esa foto... Saludo para la gente de la J. A ver. A ver, sigamos con la ceremonia, por favor, maestro. Maestro Kenney. Y esa es nuestra canción también. Así que todo el volumen. También. Vierre. Vamos, peluchín. No te pongas nervioso. Tranquilo nomás, hombre. A ver. ¿Le quedará? Bueno, este es por el... Hola. Gringa, con paciencia y... Entra todo. Un ratito. No, no, no. Te lo dije. Vamos, vamos, sí puedes. Sí, se puede. Sí, se puede. Cambiemos de dedo. ¡Polo! A ver, ¿entra o no entra? Mis manos están delicaditas. Ya entró, entró. Entró. Finalmente entró. Así es. Gringa. Está un poquito ajustado, ¿no? Pero... Un ratito, un ratito, un ratito. A las pruebas me remito porque... Últimamente... Aguanta. El Diego, pero eso no es en ese dedo. No, hay que ver si es orégano, pues, si no... ¿Es orégano? Sí, es orégano, sí es orégano. Horacio también. Horacio, Horacio. Dale, gringa, tú puedes. Bueno, entonces... Por favor. Este momento... Procede con Chuck Norris. Es bastante especial, chicas, en el compromiso que nos meten. Pero... Él ya sabe cuánto yo lo quiero. Pero díselo a él. A mí que me lo dice. No, él ya sabe... Él ya sabe cuánto lo quiero. Él ya sabe cuánto, ¿no? Oye, por favor. Por favor, gringa, mírame a los ojos, ¿quiere? Mi amor, estoy nerviosa y lo sabe. Ya. Entonces, simplemente dame el dedo. No vas a creer, le odia esa blanca. Melconchita, no es tu momento. Ahora... ¿Dónde te lo tengo que poner acá? ¿Dónde va a ser? Oye. Bueno, si este entra acá... Bueno. Bueno, vamos a intentar. Vamos a disimularlo. Que yo lo voy a poner. Venga la manicure francesa, el peluchino, mira. Está bonito. Déjame mi peluchino tranquilo. A ti sí te entra bien. Qué guito. Bueno, yo creo que es... A mí sí me entró bien, es verdad. Yo creo que es el momento, mi querido Rodrigo González, de que haga un juramento de amor, ¿no? Verdadero, ya. Ya es tiempo, creo, ¿eh? ¿Quieres decir algo más? ¿Tú ya terminaste con tus palabras? Yo no he dado ninguna palabra. Activémonos. Porque... Actívate, mi amor. Porque tú ya sabes, sinceramente... ¿Cómo la están pasando de bien todos con este momento? Tú ya sabes... De sorpresa, ¿no? Bueno, venga. Sorpresa. Tú ya sabes, vente acá, no te escondas. ¿Ya? Cuanto, de verdad... Todo lo que significas para mí. ¡Bum! Te quiero muchísimo, de verdad. Y no sé, esto no es una alianza, ¿no? No, no, sí es una alianza. Porque yo creo que lo que hemos hecho, a la vez que no lo hemos hecho a propósito, ni pensando en que las cosas funcionen y que la gente nos reciba con el cariño con el que nos ha recibido y nos abra la puerta de su casa, que es prender el televisor y encendernos. Es porque creo que, finalmente, ya, fuera de todo el show y de todo el entretenimiento que queremos ofrecer y que ustedes nos lo permiten, lo que es más real... Un ratito, por favor. Lo que es más real de todo es que hay algo que no se puede fingir y hay algo que no es mentira. Y es cuánto te quiero, cuán orgulloso estoy de trabajar a tu lado y cuánto aprendo cada día de ti. Ay, te quiero. ¡Ay, no! ¿Otra vez? Mucho, 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 mucho. Cuídate. Y no cambies. Nunca cambies y sé siempre ese Rodrigo que está siempre dispuesto. La verdad que tenemos una conexión importante fuera del programa. Yo también estoy dispuesto, ¿eh? Ya tanto besos. Pantera, ven, no te hagas el... Pantera. ¿A Pantera? Bueno, ya tú. La Pantera se volvió tigresa. ¡Aguanta! Un ratito. Eso no es todo, ¿eh? Oye, noto que te están brillando los ojos. ¿Quieres llorar, Peluchín? No, Peluchín no. El peluche que llora ya se... Está emocionado, ¿no? La Grín sabe que yo soy así. No, pero qué bien, qué bien que te ilusiones y que te emociones como lo estás haciendo. Un bebé, un peluche. No, nada, las niñas... Yo veo ahí algo grisca que me asusta. No, no me digas que... No, no, no. Estamos todos... Mejor que lo digan las niñas que lo han preparado con muchísimo cariño. Sí, cari, disculpen, pero... A ver, un ratito, Red, un toque. No cuidamos. Estos pequeños son para cuando su amor de frutos... ¿Ese para quién es? Para Rodrigo. ¿Y ese es para...? El rosado para mí. Para Sofía. Claro. Ese es para que no utilicen huetsu. Jaqueline Benavides, Jaqueline Biorgio, Catiusca Torres, Mari Ramírez y Úrsula Valenzuela. Los queremos, gracias. ¿Por ahora no? No, eso... Ahí está. ¡Wow! Qué verdadero. Mostralo. Miren estos zapatitos. Y eso, mira. Gringa. ¿Qué es lo que nos están insinuando? El gorixiri. ¡Ay, qué rica! Mira, gringa. ¡Mira ese vestido! De la bebé. El chachá de la bebé. No me acredito lo que estoy haciendo. Qué pena que no le queda a mi hija, si no hace rato te hubiera hecho chichis, ¿eh? Al toque, no. Toque, no soy más rápido. Chicas, yo sé que ustedes quieren que enterguemos. Y con este regalo, ustedes nos están queriendo decir que... Que enterguemos, que enterguemos ya. A practicarse. Pero prácticamente ya se casaron ahorita delante todo el público, ¿no? Ya se vieron con los amigos, lo de eso. Hemos hecho un pacto, una alianza. Bueno, algún día...